. 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 Presidente Trump explica el porqué canceló reunieron con el presidente Corea del Norte. . 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 que no iba, no iba a ir allá y tenía, 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 tenía menos que ir, no iba a querer, no iba a querer, no iba a querer, no iba a querer, como yo quería ayer, todo bienes, y no fue, no iba a querer, no iba a querer, no iba a querer, no iba a querer o no iba a querer, no iba a querer querer. Entonces, tú no me das, tú no me das huevos, tú no me das, ya tienes muchas cosas malas, Ay, cuando tuya eres perenante, cuando tuya eres perenante, tuya hiciste muchas cosas malas. Otra más, otra más, otra más tuya lista. Ay, güey. Un día, un día, mal día a día, ay, porque yo siento, ya muerto. Este güey, este güey, independiente, va a venir allá con este país. Gracias, 2010. Y listo, queremos un padre. Ay, güey. Hola, soy. andan mi te quejú, güey. me no diga ya barba mamma 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 Lo te 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 mar Ok nom El nom El 4 4 Y no muñe muñeca es de que la papá ya es de que la uno ni amai papá ya es de que una que la que voy a de que ay, voy a la que ok, yo le voy a ver una cosa en el mundo papá ay, voy a ver por todo el mundo ok, ok yo le voy a ver bien, voy a ver de que ¡Hum!